Somos una institución que camina junto a la población nicaragüense. Su salud y bienestar es parte de nuestra responsabilidad. A fin de asegurar el bienestar de la comunidad universitaria, atendemos las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud. Para ello, habilitamos lavamanos con productos de limpieza en las principales zonas de acceso a la universidad. Colocamos jabón líquido en todos los servicios higiénicos. Incrementamos las medidas de higiene y limpieza en los baños, oficinas, auditorios, comedores, aulas, laboratorios, entre otros. Entregamos a las diferentes instancias jabón líquido y alcohol. Producimos alcohol gel y materiales de limpieza en nuestro laboratorio de biotecnología. Mediante nuestro sitio web y redes sociales oficiales, mantenemos informada a la comunidad universitaria sobre el COVID-19. Capacitamos a nuestro personal docente y administrativo respecto a esta pandemia. Estamos comprometidos en desarrollar acciones orientadas para prevenir la transmisión de este virus respiratorio en la UNAM Managua. A la libertad por la universidad.